¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Vero y el día de hoy nos vamos con nuestra segunda clase de pastas. Vamos a hacer tallarines y otras pastas más. ¡Vamos allá! Bueno mi gente, yo ya tengo aquí mi pasta lista, mezclada, extendida, bien finita. Miren más o menos de qué grosor, esto vendría siendo unos 2 milímetros a lo mucho. Entonces ahora voy a enseñarles a hacer algunos cortes de pasta con sus medidas para cuando se quieran animar. El vídeo de las pastas se lo voy a dejar aquí arriba en una pestañita y así tienen ya idea de cómo preparar esto. Es muy fácil, solamente mezclar la harina, sal y huevo. Un huevo por cada 100 gramos de pasta, ¿ok? Esa es la proporción exacta. Para amasar mezclen bien, amasen solamente hasta unificar, dejen reposar un poquito y extienden hasta que lleguen a este grosor. Vamos entonces. Tengo aquí por un cortador doble, vamos a hacer una pasta para lasañas. Fíjense que hay gente que la hace a la larga, ¿ok? O son las que compramos en las tiendas ya que vienen en cajitas pre-prontas más o menos, puede ser así o un poquito más gruesa, ¿sí? Yo este particularmente se los estoy enseñando de esta forma porque lo voy a utilizar para otra cosa. La pasta para lasañas y canelones que vendría siendo simplemente la lámina extendida y cortada de esta forma, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra lámina. Si queremos hacer canelones, vamos a hacer exactamente el mismo corte, un poquito más grueso. A mí en la escuela, cuando estudié, me enseñaron a hacerlo. O lo haces de esta forma, lo haces ya con el relleno y cierras en la bandeja. O, si ya quieres simplemente tener los canelones estos que son secos para preparar directo al horno, buscas un palito, tipo, ¿saben esto? Palitos de escoba, un tubito extensor y colocan su pasta. Con él por dentro, voy a usar esto mismo para secarles. Y la dejan secar de esta forma. La ventaja de que hagan ustedes la pasta es que si la van a hacer para lasaña, ustedes la pueden cortar a su manera o no. Yo particularmente extiendo la lámina grande. Y ya me di la tontera. Claro, del tamaño de la bandeja. De la bandeja. Y listo. Entonces es muchísimo más rápido. Y les aseguro que van a tener una lasaña súper rapidísima. Total, total. Y aparte va a quedar mucho mejor amalgamada. Claro, claro. Es espectacular. Tengo por aquí mis tiras. Voy a hacer más de la que había hecho anteriormente. Y entonces vamos a hacer los farfales. Que son, básicamente, la pasta moñito o la pasta lacito. ¿Vale? Vamos a dejarlas todas más o menos de tamaño parejo. Pulgar y dedo medio. Y con este apoyo al centro y con los bordes cierro. Apreto bien al medio, extiendo y dejo secar mi moñito. Coloco el dedito con dedo medio y dedo pulgar. Aprieto y cierro bien al centro. ¿Vale? Entonces queda así. Si les queda un poquito cerrado, simplemente abren el borde y ya tenemos nuestro farfale pronto. Esto no se va a secar colgado porque obviamente no se puede. Yo lo que hago es que busco una rejilla. Entonces coloco mi rejilla. Coloco encima un paño. Por favor, cuiden que esté limpio. Me río porque Marcos iba a parecer el paño a la torera, pero después se arrepintió. Y colocamos... No quería pasar que no se atravesaran la toma. Y colocamos entonces nuestros farfales encima y los dejamos allí secar. De todas maneras en la descripción yo les voy a dejar algunos tips de cómo cocinarlos, de cómo guardarlos, cuánto tiempo los pueden reservar, entre otros. ¿Ok? Siempre vean la descripción porque siempre les dejamos información extra ahí. Entonces vamos ahora a hacer los tagliatele o los tallarines que son aproximadamente de un ancho de 5 milímetros. No crean, o sea, no me van a quedar re derechas porque bueno, yo tengo un pulso un poco dudable. Voy a ir hasta la mitad con este mismo tipo de pasta. Capaz que algunos pedacitos me quedan más gruesos. Pero entonces ya sabemos que la medida es esa, 5 milímetros. Aprox. Voy a hacer entonces los fettuccini que quedan un poquito más gruesos. Que les voy a enseñar sí o sí el cartocho con fettuccini que es espectacular. Aquí tenemos los de 5 y aquí tenemos unos más gruesitos que son los fettuccini que son aproximadamente unos 7 milímetros. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Si no tienen un secador de pasta, lo ideal es que ya esta pasta está lista. La ponemos a secar de esta forma en una barra para pasta, en los secadores, en lo que tengan a la mano. Otro tip, si no tienen para secar o no tienen una barra, pueden colocar dos sillas y encima van a colocar un palito de madera tipo estos de escoba, higienizado previamente por supuesto, y cuelgan su pasta hasta que esté seca. Una cosa que deben tener en cuenta, no los amontonen porque se les pueden pegar ¿ok? Hay que colocarlos separados. Bien, solo cuando se sequen, ya después de que ellos estén secos, que los puedan manipular, es solamente colocarlos en esta forma dentro de las bolsitas y allí los refrigeren. Bien, voy entonces a hacer ahora las cintas que las pueden hacer lisas por los bordes o... Borde arrollado, borde arrollado. Exacto. Bueno, en este caso porque está aquí. Recuerden que nosotros siempre buscamos soluciones, entonces si no, bueno, si tienen un cortador, un cornete, se ayudan a cortar con eso y ya está. La idea es que se animen a cocinar. Entonces voy a hacer las cintas que son aproximadamente 12 milímetros, de aquí me van a salir unas poquillas. Las pastas así larguitas para salsas livianas, las pastas cortas para salsas espesas, tengan eso en cuenta. Y ahora voy con esto entonces a pasarlo por mi maquinita para hacer el corte de 3 milímetros. ¿Por qué lo quiero pasar por la maquinita? Porque bueno, no la hemos usado por mucho rato. Y aparte ya les dije que yo tenía un pulso, les puedo decir. Pero sería algo así, el talionini. Que venía siendo de 3 milímetros aproximadamente. Es más, lo estoy haciendo a mano para que vean que sí se puede. Aquí le salió una pancita. Pero entonces, ok, voy a terminar con esto y ya les muestro el resultado final, ¿vale? Ignorando este gordín que saqué, pongo los que corté por la máquina. Y bueno, esto fue lo único que no me quedó tan diferente. Entonces aquí tenemos los talionini que son aproximadamente de 3 milímetros. Voy entonces a pasar a secar. Cintas, recuerden pueden ser lisas o con un borde ondulado. Y los talioninis de 3 milímetros aproximadamente. También para secar. Bueno amigos, ha salido nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos luego en un próximo video. Chao, chao.